Música 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 ¿está bien? un puletazo, casi yo de eso y si es la mía gente que nada de tu jezo que vos de lo que te estoy y te hubo más que hasta el tabulbe y no volé todo todo el joven y yo siento que te va muy lindo y mi cárcel todo mi preferencia yo no tengo compañía para todos en la calle la arena solo la vida solo la vida que espera la vida la vida que vos de lo que no vamos a llorar todo mi preferencia todo lo que te estoy y por eso pierde el control y todo 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 Vamos a contar con la noche No vamos a contar con la vida No, no, no vamos a contar con la misericordia No, no vamos a contar con la vida Falta la política De repente... Quería hacer, malabar Todavía no me animas hoy... En New York, en el... En vivo y en vivo... Este es tu tema, amor, Amelie. Mira cuál. Katy. Katy, ¿no? Yo me olvides de... No, no hay que me olvides, si no... Vamos a ser, fíjate. Sí, vamos a ser. Pura de eso. Te lo voy a mover. Te lo voy a mover. Oh, 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 oh. La, 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 la... Vamos a ser. Vamos a ser. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah. Si, ahí está, ¿no? No, 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 ni... Vamos a practicar. Ahora practicaré. Si salen, esperan 3 tomas y les voy a acelerar. Si salen, esperan 3 tomas y les voy a acelerar. Si salen, esperan 3 tomas y les voy a acelerar. Si salen, esperan 3 tomas y les voy a acelerar. ¡Pareja! 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 Me ha mirado en el asilo, me ha mirado en la bebé que todos duermen y esperan Me ha mirado en el asilo, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en el asilo, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Me ha mirado en la bebé, me ha mirado en la bebé Cuando ya estoy esperando esa pared No me voy a dejar ¿Era una de los barbas? ¿Sí? ¿Qué le decía? Pues malita sonido La de la cualidad Malita indiferencia no desaparecerá Y como que se viene aquí el intermime ¿Vamos a eso? ¿Vamos a eso? ¿Sí? Ayer. ¡Me han mirado en la calle! ¡En el minuto la casa aquí! ¡Solo duende 75 años! ¡Me han mirado el batillo! ¡Me han mirado en la calle! ¡Tuviendo a las venas y desean! ¡Me han mirado el batillo! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el final, este es el final. ¡Chicos, se han tirado el final!